¿Cómo viste el regreso ahora a Club de Pesca? ¿Por qué hiciste volver primero? Tuvimos una charla con el club, con la jugadora y bueno, llegamos a un acuerdo, digamos, para continuar, por lo menos terminaste el año. Trataba de terminar el trabajo que habíamos empezado, que se había elaborado muy bien. Los últimos resultados no se habían dado, pero el trabajo que habíamos hecho durante el año era bueno, digamos. ¿Hoy se ganó con Dundente? ¿Crees que es un buen arranque para retomar este ciclo? No, seguro que era un partido que teníamos que ganar, pero habíamos ganado en la primera vuelta. Un equipo, el de ellos, renovado, habían cambiado un por de jugadora. Nosotros con una lesión que la supimos superar bien. Agostina jugó bien de central, me fijó un poquito el equipo y salió. Un equipo que no entrenó en julio, que está volviendo a los entrenamientos, que tiene mucho para dar. Yo siempre lo dije, este equipo tiene mucho para dar, entonces vamos a tratar de volver enseguida. Vos se pudo ganar, que es lo muy importante. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti.